Además, Maduro es un hombre con pocos reflejos políticos y es un estadista. Tenemos que decirlo de frente porque, fíjate, si el asunto hacia adentro no se arregla, esto es una bomba de tiempos, cuando ya en cualquier momento va a estallar. Y entonces se confunde cuando se dice que no debe intervenir esos asuntos internos de un Estado, por favor. La doctrina del derecho internacional es clarísima. Los mecanismos multilaterales existen justamente para velar porque los procesos internos sean conforme las reglas de la democracia. Y entonces, una OEA ahora desplazada, ¿no es cierto?, que debió cumplir y debe cumplir un acuerdo importante. Y hubo un asunto que ahora debió tener, así como tuvo un acto preciso para muchos o para pocos respecto al tema Paraguay, respecto al tema de Venezuela, retrocede. Y eso nos llama la atención porque grafica precisamente que se desoye el clamor de una sociedad como la venezolana absolutamente ya fragmentada. No es un buen ejemplo para América Latina ni para la región. Y en el caso de UNASUR, como bien has recordado, cuando se produce esta sanción al expresidente Lugo, además una sanción que estaba dentro de la Constitución, los paraguayos, y yo he escrito un artículo sobre eso, acatando la Constitución. Entonces, Lugo, sometiéndose a la Constitución, va a un juicio político y es instituido legal y constitucionalmente. Y la UNASUR se reúne en un dos cortés, ponen al presidente Humala de presidente pro témpore y los sacan a Paraguay de UNASUR y de MERCOSUR. Esa rapidez no existe frente a Venezuela, que está haciendo lo que le da la gana. Lo cual querría decir que UNASUR no es una entidad que agrupe a los estados, sino que es una suerte de cartel de presidentes o de sindicato de presidentes que usan esta entidad internacional para defender su ideología, su poder y sus abusos. Pero justamente es que eso es lo que llama la atención. ¿Cómo se sostiene una cosa para llamar la atención de Venezuela sobre lo que está pasando y el presidente inmediatamente reacciona apasionadamente? Y la regla ahora es evitar seguramente algún nuevo friccionamiento con Venezuela y no decir nada. No, la política exterior y la política internacional significa ser sinceros, ser directos y ser firmes. Ahora, ¿qué pasa con el Perú? ¿Tú crees que el Perú ha sido lo suficientemente firme, directo? Claro, ha habido dos problemas con el Ecuador. El tema del Ecuador es muy mal tratado porque hasta un alcalde distrital se metió a hacer marchas, etc. Cosa que no está ni dentro de sus competencias, ni dentro de sus decisiones. Ahora sabemos que este alcalde de Magdalena, Allison, está en campaña electoral porque es el candidato de la Alianza para el Progreso para la alcaldía de Lima. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no le dijera al señor Allison? Cálmate, este es nuestro asunto, este es un asunto del gobierno, un tema tan delicado que se trata, en lugar de tratarse a nivel de Cancillería, se trata en los medios de comunicación, en las calles y con un alcalde que en campaña electoral empieza a azuzar los ánimos en lugar de calmarlo. Mira, Osvaldo, vamos a verlo, como tú muy bien dices, digamos un tema más macro. La política exterior, que es un acto exclusivo de los estados. Nadie más que los estados tiene política exterior, por su naturaleza soberana. Debe ser una política exterior muy bien trabajada, muy bien direccionalizada. Evidentemente, el tema del Ecuador fue muy mal manejado. No se maneja con notas informativas, con comunicados. El canal diplomático es el canal de la discreción. Es el canal que se utiliza debajo, por la discrecionalidad, por el encuentro verbal a ese nivel en el que se puede resolver un problema. Uno se ha hecho así y hemos tenido, a la luz de la opinión pública, la tesis de que finalmente el presidente de Ecuador ha hecho lo que ha querido. La opinión pública tiene una visión muy clara y puede incluso sostener que otra vez la diplomacia peruana, ¿no es cierto?, esta falta de carácter. Y eso es lo que no debería suceder. Hemos ido al día de ayer, hemos visto, hemos apreciado cómo la Comisión de Relaciones Terioristas ha respaldado al canciller. Yo creo que hay que respaldar al canciller. Pero fíjate tú, Ovaldo, cuando tenemos que enfrentar una situación como la que ha pasado con Ecuador, como la que está pasando con Venezuela, debemos ser coherentes, debemos romper mitos. Un primer gran mito es que se diga que vamos a apoyar al canciller porque tenemos enfrente el tema de la Corte de la Aiga. Es decir, esas cosas tenemos que sincerarlas. Fíjate, no hay un solo juez de la Corte que en estos momentos piense lo que pasa en los frentes internos de los estados. En los casos de Nicaragua-Colombia, en los casos de Román-Ucrania, en los casos de Nicaragua-Honduras, siempre han sido cancillers en su momento. Yo creo que hay que distinguir las cosas, hay que sincerar los procesos. Se dijo también que hay que hacer lo que diga Ecuador, finalmente, porque Ecuador apoyó al Perú al no participar como Estado, no interviniente en el proceso judicial de la Corte de la Aiga. Falso, no es todo falsedad. Fíjate, porque Ecuador no interviene porque fue un acto soberano de Ecuador y no nos ayudó en nada porque es una decisión soberana que le corresponde. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe ser la posición de la Cancillería frente a un azul que se convierte prácticamente en una caja de resonancia del chavismo que se extingue? Pero el chavismo se extingue, no fácilmente se extingue, que está haciendo daño. Yo creo que el Perú que ha tenido una diplomacia en los últimos 30, 40 años, Víctor Andrés Belaunde, el propio García Bedoya, que sentaron los presupuestos de una verdadera, de una verdadera diplomacia hacia adelante, que llevaron al Perú, ¿no es cierto?, a un nivel vanguardista, ¿no es cierto?, en el ámbito diplomático, lo que tiene que hacer Perú es incelar su relacionamiento internacional y pensar más en la OEA. La OEA está dejada de lado. Creo que es un mecanismo natural creado en 1948 porque el UNASUR, siento y creo que también muchos, que ha empezado a demostrar su nivel de politización y eso no le hace bien a un Estado que desde el comienzo señaló que no debería ideologizar las relaciones y tradiciones. Muy bien, muchísimas gracias Miguel Ángel y ahora nos vamos con nuestros amigos de UNED. Gracias.